Y como bien dices Ricardo, vamos a ir cerrando ya la parte final del programa, pero antes de irnos tenemos que hablar de las breves informativas en este viernes 6 de agosto del 2021 para cerrar bien la semana y que se vayan a echar el postre como bien nos decían ahí por el chat, así que vámonos con la información aquí en Regeneración MX. Y por supuesto va a dar de qué hablar porque como bien lo decíamos al principio, el gas bienestar es para terminar con los abusos, así habló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de referirse al tema del gas y que sigue la controversia en el tema de la distribución, pues el mandatario señaló que los establecimientos, establecer los precios máximos del gas CDP es un beneficio para los consumidores, para que los distribuidores no abusen. El mandatario señaló que su gobierno tiene como objetivo defender a los consumidores, no es posible que mes con mes suba el gas y no haya justificación, comentó en la conferencia de prensa matutina. Además señaló que las medidas de su gobierno en este marco no son para quitar la competencia, no es un monopolio, al contrario, es para que haya equilibrios y contrapesos porque si no hacen lo que quieren. Y sí, efectivamente los vendedores, hay unos vendedores que se quieren aplicar la traviesa, la maña ahí de vender más caro el gas, pues bueno, así es lo que comenta el presidente López Obrador. Y en otra información, seguimos con la pandemia, seguimos que estar pendiente y cuidarnos porque las cosas están avanzando en el tema de la pandemia del COVID-19 y sobre todo los que vivimos aquí en el centro de la República, en la capital del país, en la Ciudad de México, pues anunciaron que se mantendrá el semáforo naranja una vez más. El director del gobierno digital, en la agencia digital, perdón, de innovación, Eduardo Clark, informó que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja otros días más. Esto debido a que hay un aumento en las hospitalizaciones, el viernes pasado había 2.996 personas hospitalizadas, el día de hoy hay 3.221, lo que significa un aumento de 225 personas hospitalizadas. No es mucho, pero sí es mucho, hay que entender en qué situación estamos viviendo. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los indicadores en la pandemia muestran que la capital del país está naranja, aunque agregó que no se ha recibido información del gobierno sobre el semáforo como va a estar en los próximos días. Así que hay que estar cuidando aquí el tema del COVID-19 y sobre todo estar cuidándonos porque es por el bien de todos. Y ya que estamos hablando de temas políticos, pues también hoy algo que dio de qué hablar fue el tema de Arturo Saldívar, quien renunció al tema de la ampliación que se quería proponer para que durara más en el cargo. Así lo informó esta mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien renunció a la ampliación de mandato hasta el 2024 e indicó que dejará el cargo el 31 de diciembre del 2022. El ministro hizo el anuncio en conferencia de prensa y subrayó que no llegó a la Suprema Corte por privilegios, pero sí lo hizo en seguimiento a sus valores, principios y convicciones, tal y como lo ha demostrado durante toda su carrera profesional dentro del tribunal. Así que para todos los que decían que iba a haber una reelección e iba a haber una imposición para que se quedara Arturo Saldívar al cargo de como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se quedaron viendo y se quedarán viendo porque no fue así y al final pues la posición está tomándose medallas que no le corresponden. Y ya que estamos hablando de medallas, Ricardo, de la mañana de hoy, tu deporte favorito, el fútbol, pues obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección mexicana de fútbol derrotó al conjunto de Japón tres goles a uno y con ello se hizo de la medalla de bronce conseguida a las seis de la mañana, ya tiempo de la Ciudad de México, tiempo del centro del país. Y bueno, es evidente que una medalla más se celebra y así el presidente López Obrador. Habló, habló de este triunfo por parte de la selección mexicana y esto fue lo que comentó para que pues esos que andan diciendo en redes sociales que no se ha ganado medallas en esta administración, pues hay que recordarles que poco a poco y todo tiene a su tiempo. Esto fue lo que comentó el presidente López Obrador. Bueno, antes de darles la palabra, expresar mi reconocimiento, felicitación a los integrantes de la selección mexicana de fútbol que obtuvieron una medalla de bronce, ganaron en Japón y esto pues anima mucho el que nuestros paisanos mexicanos que nos representan en las olimpiadas estén aplicándose a fondo con mucho profesionalismo y con muchos sentimientos. Y esto pues ayuda a que se siga adelante, no terminan todavía las olimpiadas y esto no se acaba hasta que se acaba. De modo que podemos todavía conseguir otras medallas y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días. Ahí las palabras del presidente López Obrador referirse al tema de los Juegos Olímpicos y ya que vamos, ya estamos de salida ya para irnos tomando rumbo a otros lados. Dos clips importantes que se dieron también hoy en la mañanera y la próxima semana podríamos estar hablando de este tema, que es el tema de regreso a las escuelas de forma presencial en algunas zonas porque es importante y que hemos discutido, hay que entenderlo. También los niños, los jóvenes en el país necesitan regresar a estas actividades porque el presidente dice que ahí no coincido con él. Me disculpará usted, señor presidente, pero ahí no coincido con esto que les vamos a presentar. Sí coincido en el que los niños deben regresar a clases de una forma presencial, pero en esto ahí sí tenemos una discrepancia, mi estimado presidente López Obrador. Ya no podemos tener a los niños. Los niños encerrados o dependiendo por entero, por completo, del Nintendo. Eso es de veras muy tóxico. Yo soy respetuoso, pues, de todo. Pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos. Yo, sobre todo, están ensimismados. Y el ser humano no puede vivir así. Escuchamos al presidente. Presidente, no es cierto. O sea, sí, pero no. Sí hay toxicidad en los videojuegos, pero es por las comunidades que hay hoy en día. Bueno, ahí lo dejamos para la chacota. Eres un enajenado. Eres un enajenado y ya eres tóxico. Ya soy tóxico, diría el presidente. Y bueno, ya para cerrar, Ricardo, algo que siempre les gusta a la oposición y que les va a dar mucho gusto a los partidarios de la Cuarta Transformación es este clip que siempre que lo menciona, siempre el presidente se va con una sonrisota. Así que, mi querido productor Alexis, mándate el video, por favor. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios. Y es como ese diablillo de la red que me recomienda. Sí, sí, sí. Diles que te vas a reelegir. Ahí escuchábamos al presidente burlándose de todos esos personajes. Que dicen que se va a reelegir y que ya con el tema de la revocación de mandato es el ejercicio para que el presidente se busque la revisión. Pues hasta aquí la información de las breves informativas de este viernes 6 de agosto de 2021. Recuerden, el mensaje de todos los días, el mensaje que hace que más personas se sumen a esta gran comunidad. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, suscríbanse, más bien, síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Regeneración MX, y sobre todo, compartan. Necesitamos mucho apoyo de ustedes en Facebook. De nueva cuenta, estamos siendo víctimas del ataque, de los algoritmos de esta plataforma. Ayúdenos a compartir toda la información que estamos compartiendo con ustedes todos los días. Y sobre todo, manténganse fieles aquí a estas transmisiones. Mi querido Ricardo, vámonos. Vámonos y que sea un buen fin de semana para toda la comunidad y toda la audiencia para toda la gente aquí en Regeneración MX.